Y miren, información de última hora, el gobierno de Estados Unidos entrega a la FGR al ex gobernador de Chihuahua, César N., quien ya viaja de regreso a México. El priista fue arrestado en Miami en 2020 y es acusado de peculado, lavado de dinero y crimen organizado. Por su parte, la gobernadora Maru Campos aseguró que en su administración no habrá ni perdón ni olvido. He dado instrucciones al Fiscal General del Estado, al maestro Roberto Fierro, para que tienda de forma meticulosa las carpetas de investigación. Por su parte, la Fiscalía General de la República puede también solicitar la atracción del caso particular al ámbito federal.